Melisa Paredes y Rodrigo Cuba no logran conciliar. Ella quiere desconocer nuestro acuerdo anterior. Debido a que los padres no llegaron a una conciliación, la defensa de Rodrigo Cuba no descartó que el tema pueda llegar a los juzgados. Tras 40 minutos de estar reunidos, Melisa Paredes y el gato Cuba no llegaron a un acuerdo, durante la nueva audiencia de conciliación que solicitó la modelo por la tenencia de su pequeña hija. Luego de salir, la pareja del activador evitó responder los cuestionamientos y recalcó que no hablará sobre su pequeña. Los temas de mi hija no los voy a exponer más y así lo voy a hacer, dijo. Por su parte, el futbolista tras salir de las instalaciones de las oficinas en San Isidro, quien ante la ola de interrogantes de la prensa, no dudó en cuestionar a la exconductora de TV por no respetar la conciliación del 2021. La señora Melisa Paredes pretende desconocer nuestro acuerdo anterior, expresó evidenciando su indignación, Rodrigo Cuba, quien ya no quiso seguir respondiendo a los medios de comunicación y marchándose rápidamente del lugar en su auto. Melisa Paredes no solo habría pedido algunas modificaciones a su anterior acuerdo por la tenencia compartida de su hija para alargar su tiempo por temas de escolaridad, sino que pretendería hacer un nuevo acuerdo, en el que él no saldría muy beneficiado. Cabe resaltar, que hasta el momento lo que se sabe es que las audiencias no habrían terminado y que el proceso seguiría su curso. Por otro lado, la abogada Lady Peña señaló que de no llegar a un acuerdo por la tenencia de su pequeña mía, lo más probable es que todo se lleve por vía judicial, al menos es lo que piensan que podría realizar Melisa Paredes, por ello, ellos se están preparando para cualquier cosa. La señora Melisa Paredes pretende conocer nuestro acuerdo anterior. Pero ella está hablando de días de escolaridad, o sea, quiere cambiar los días de escolaridad. ¿Tú vas a ceder y cambiar los días de escolaridad? ¿Qué es lo que ha pasado ahora con este petitorio de conciliación de Melisa Paredes? ¿Qué quiere ahora cambiar? La doctora Lady Peña, abogada del Gato Cuba, nos está conectado con nosotros para que nos explique por qué hoy no se llegó a nada en esta conciliación solicitada por Melisa Paredes. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal, Magali? Buenas noches, gracias. ¿Qué es lo que ella quiere? Que se cambie el régimen de visitas, el régimen de tenencia compartida, porque ella dice que quiere también que el Gato tenga a su hija los fines de semana, y que ella quiere también tenerla los días de escolaridad entre semana. ¿Es así? A ver, Magali, te explico. A nosotros nos llega una solicitud de conciliación en la cual nos habla acerca de una variación de una tenencia. Dentro de los documentos que obran acá, ella nos dice, efectivamente, como tú lo acabas de decir, que el padre se ve impedido de pasar los fines de semana y la madre se ve impedida de poder pasar los días de semana con la menor y la etapa de escolaridad. Nosotros llegamos a ese acuerdo, en principio, porque ella tiene pleno conocimiento que el señor es jugador profesional de fútbol. Que como jugador profesional de fútbol, él no puede ejercer una visita o una tenencia los fines de semana. Cuando nosotros nos hemos acercado a esta conciliación, nos hemos dado con la sorpresa para nuestro entender que esto de acá no es una variación solamente de días, sino lo que la señora desea es una variación de tenencia, es decir, de pasar de una tenencia compartida como la que tenemos en este momento realmente, que es de tres días y medio, porque hasta hace una semana era de dos días y medio, a pasar a que el señor pueda verla dos días durante la semana y si él quiere los fines de semana. Pero el señor no va a poder los fines de semana, porque ella sabe muy bien que el señor trabaja. ¿Y por qué se empeñaría ella ahora en querer cambiar esta tenencia compartida por una tenencia monoparental? ¿Por qué no quiere tener a su hija los fines de semana si ella sabía de un principio que los fines de semana juega, se concentra, juega y no va a poder estar con su hija? A ver, yo puedo tener muchas suposiciones sobre esto, ¿no? Pero hay algún trasfondo, ¿hay algún interés? Yo no te puedo decir cuál es el trasfondo de ella, pero te puedo decir que la madre que ejerce la tenencia es aquella que pide o que puede pedir un tema alimentario. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Y te lo voy a decir firmemente, ¿no? Bueno, nosotros estamos viendo que hay una niña que está bien, que está sana, que pasa 50% con su mamá que la quiere y 50% con su papá que también la quiere. Una niña que ya se ha acostumbrado a vivir de esta forma, porque era una niña que vivía dentro de una familia debidamente constituida, donde había un papá y una mamá que vivían juntos, donde ambos dormían con la niña, donde ambos tenían una vida en común. Entonces, cuando ella se separa, cuando ella se va de la casa y se lleva a la niña, pasa un mes entero donde el Señor solamente puede ver a la niña a cuentas gotas, unas cuantas pequeñas horas. Así que por eso es que cuando ella habla de aprovechamientos, yo no sé a qué aprovechamientos ella pueda hablar, porque lo cierto es que el Señor nunca tú lo has podido escuchar o alguien lo haya escuchado, que él se haya referido mal sobre la madre de su hija, nunca salió a decir la señora hizo esto o hizo aquello, todo lo contrario, porque para nosotros, como defensa y también para él, siempre fue lo primordial cuidar a la menor. Hoy a nosotros nos sorprende esto, porque ella sabe muy bien que si nosotros llegamos a conciliar, imaginemos, fines de semana, ¿qué significa? Que no lo viera a su padre. Ahora, también no es menos cierto que nosotros firmamos un acuerdo conciliatorio donde en la cláusula 2 exactamente sobre tenencia, en los acápites 3, 4, 5 y 6, se habla acerca de variaciones que ambos padres puedan tener. Por ejemplo, si el Señor Cuba no estuviera concentrando o no tuviera en ese momento un partido, él cambiaría con la señora, obviamente, si ella desea. También, si es que él estuviera de vacaciones o tal vez ese día no concentró, también podría cambiar. Y es lo que se ha venido haciendo. Por eso es que para nosotros es sorprendente, de repente, que llegue un documento y más sorprendente fue hoy día escuchar que realmente lo que se buscaba era una variación de tenencia. Entonces, nosotros no podemos conciliar sobre eso. ¿Y qué es lo que sigue? Porque supongo que cuando una persona, si se varía la tenencia, en el caso hipotético que ella lograra la tenencia monoparental, o sea, que ella estuviera más días con la niña, ¿eso quiere decir que el Gato Cuba tendría que pasarle una pensión alimentaria? Podría ser, podría ser claro. Lo que pasa es que ellos han establecido un tema alimentario, efectivamente, pero lo cierto es que pasando mucho más días, pues obviamente hay más necesidades, ¿no? Y más aún si consideramos que los fines de semana, ¿quién la va a tener a la niña? Es la señora. Y obviamente va a tener mayores gastos. Claro, pero también de pronto, como ella tiene un novio y de repente quiere hacer actividades sociales con el novio, de pronto no puede también los sábados o domingos, los fines de semana, quiere pasarlos con el novio y la niña puede ser, digamos, no sabe qué hacer con la niña, ¿no? Entonces, de repente, por eso también quiere variar, podría ser. También podría ser de que la señora, que es totalmente válido, que quiera pasar tal vez los fines de semana, no siempre con la niña, porque seamos realistas, los niños es un trabajo muy arduo. Demandan mucho tiempo. Exactamente. Así es. Exactamente. Entonces, los niños es un trabajo arduo. Pero eso no significa que por eso debamos de variar algo, que inclusive el mismo acuerdo conciliatorio lo prevé. Es decir, si ellos tienen una comunicación fluida, que sí existía, porque obran. Sí, porque esos chats, esos chats que, claro, que están en la carta notarial, hay conversaciones fluidas, o sea, tú te la quedas, ya tú llévala, ya yo no puedo, tú sí, y me parecía una especie de buen trato, cordial, amable, ¿no? Esos chats que ustedes han adjuntado, pero... Exactamente. Pero bueno, parece que... Entonces, bajo ese parámetro, para ella parece que no ha habido una cordialidad, y yo creo que cualquier persona que pudiera leer esos chats se podría dar cuenta que es Melisa, buenos días, buenas noches, por favor, me mandas una fotografía de la bebé, lo mismo le pasa a ella, por favor, Rodrigo, pásame una foto de la bebé, oye, no puedo tal día, si puedo tal día, cambiemos, valiemos. Entonces, si tenemos esta cordialidad, ¿para qué? Aunque la cordialidad de ella es media, digamos, se podría entender de diferentes maneras, porque cuando el papá le dice, ah, por favor, mándame una foto de la niña, le manda una foto de la niña, abrazada del bailarín activador, que me parece, a mí, en mi opinión, una falta de respeto, porque finalmente él fue el causante de esta separación, y no tiene... Podrías tú poner a tu hijita en un lado, tomarle la foto y enviarla a su padre, ¿no? Pero me parece una actitud irrespetuosa, ¿no? Pero bueno, al margen de esas consideraciones de tipo ético, ¿qué es lo que sucede a continuación, ya que ahora no se llegó a ningún acuerdo? ¿Qué va a hacer la defensa de Melisa y qué van a hacer ustedes? Bueno, nosotros tenemos que prepararnos a que ella, si desea iniciar un proceso judicial, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros consideramos o creemos, suponemos que va a hacer? Porque otra cosa no podría ser, ¿no? Bueno, pero teniendo en cuenta que hasta ahora han llevado como una, digamos, una relación más o menos pacífica para la crianza de su niña, esto va a afectar definitivamente no solo la relación entre ambos, sino también va a crear una tensión para esa criatura, porque el hecho de que la mamá le inicie un juicio al papá, siempre, de todas maneras, termina eso involucrando a la criatura que está en medio. Lamentablemente siempre son los niños aquellos que sufren las consecuencias de, digamos, las molestias de los padres, pero creo que nosotros hemos demostrado a lo largo de estos más de seis meses, y creo que todos han podido ver cómo es que se maneja el señor Rodrigo Cuba. De parte de él nunca vas a escuchar que él se refiera mal de la madre de su hija, porque siempre va a ser su familia. Y es algo que tú puedes ver y que, como tú tienes la carta notarial, donde él le dice, nosotros siempre vamos a ser una familia. Así es. Porque esa es la verdad. Ese lo recalca. Entonces, bajo ese parámetro, lamentablemente, Magali, si es que en caso viniera una demanda por una variación de tenencia, creo que nosotros tenemos todos los medios probatorios para acreditar que efectivamente la niña se encuentra bien, que es una lástima que esta niña que se encuentra en etapa escolar, ya afiatada en esta nueva realidad, porque es una nueva realidad que le ha tenido que pasar, no es la primera, no es la única, pero sí es la más expuesta, tal vez. Así es. Y lamentablemente, nunca ha sido nuestra intención el tener que exponerla. Siempre, y tú lo sabes, siempre nos negamos a cualquier tipo de entrevista, pero en ese momento, si no estamos sentados acá, es porque me parece que es lo correcto de que sepan de que el señor Rodrigo Cuba siempre ha tenido la mejor voluntad y la sigue teniendo con la señora Melissa Paredes. Y busca que tengan una buena relación, sobre todo. Sí, porque además se nota, hasta en esta carta notaria le dice que tu vida es exitosa porque tu éxito es el éxito de nuestra hija. Espero que lo puedas entender, y eso me parece de lo más civilizado que he escuchado últimamente entre tantas parejas divorciadas. Muchísimas gracias. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado. Gracias. 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 Gracias.